historias del más allá. José Vargas de Uruapan, Michoacán, buenas noches José. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias por tomar mi llamada y para compartirles algunas vivencias. ¿Qué pasó mi querido José? Cuenta, cuenta, cuenta. Claro que sí, pues déjame comentarte así brevemente algo de lo que todos conocemos y lo que son los desdoblamientos y viajes astrales. Bien, me gusta. Quiero comentarte una de mis experiencias y tantas historias que tengo. Sí. En la cual yo lo personal practico la meditación. Tenía mucho tiempo desarrollando la misma y trabajando la espiritualidad en el desarrollo de la conciencia del ser. Sí. Entonces déjame te cuento en una de las tantas ocasiones que me dispuse a trabajar el desarrollo de la materia y desdoblarme sobre todo relajar el cuerpo, dormirlo, tenerlo la lucidez de la conciencia en tu mente. Uh-huh. Este, recuerdo esa noche, pues sobre todo que estaba trabajando este desarrollo personal y empecé a relajarme, a sentirme cómodo, y logré mi cuerpo dormirlo, pero mi conciencia estar activa. Y aquí cuando decido levantarme para comprobar, pues específicamente en lo que es desdoblarse. Uh-huh. A lo que acudo a ponerme a sentarme en mi cama, al momento que hago esto, efectivamente, lo que es la esencia espiritual, eh, me senté y mi materia seguía acostada a mi cuerpo. Uh-huh. Aquí en mi casa, este, tengo una puerta de madera que es la que cierro, este, mi habitación. Uh-huh. Y qué mejor forma de comprobarlo que atravesándola, igual, de todos modos, en esa lucidez, cuando vas empezando en estas cuestiones. Uh-huh. Piensas realmente, si es un sueño, este, o sea, no pasa de que te golpees o chocas con la puerta aún en ese estado de incertidumbre. Uh-huh. Recuerdo que primero, eh, con mi mano toqué lo que fue la, la puerta y sentí un leve hormigueo como si te tocaran los deditos de tu mano por encima. Eh, aunado a esto, eh, pues atravesé lo que fue la, la puerta todo mi ser y salía lo que es la sala. Uh-huh. Y aquí donde, pues, la sensación indestructible que se siente atravesar un mueble, una puerta, y salir otro, eh, del lado de tu habitación. Uh-huh. Aunado a esto, pues me asoma lo que es la calle, y veo todo lo, en silencio, y la calle, la lámpara, y era como las dos de la mañana aproximadamente. Uh-huh. Y es una experiencia, pues, bastante, eh, buena, el sentir que existe el desdoblarte, y más si lo manejas a voluntad, que puedes acceder a otros planos de conciencia vibracionalmente. Muy bien. Y esta cuestión, pues, te la comparto así brevemente de lo que es el desdoblarse y la sensación a dónde puedes ir. Uh-huh. ¿Qué puedes hacer? Inclusive viajar a otros lugares dentro de este plano de conciencia en la tierra o a dimensiones más altas. Uh-huh. Y en este sentido, esta historia te la quería compartir de lo que es el desdoblamiento. Muy bien, perfecto. Sí, porque en muchos de los casos se habla o uno escucha un desdoblamiento, no entiende realmente ese término. No todos, ¿verdad? Bueno, un viaje astral. ¿Qué es eso? Dicen, ¿qué es eso? Verá, por medio de la preparación, como tú lo has hecho, querido José, has logrado llevar al cabo la separación de tu espíritu a tu cuerpo. Así es. Y déjame, te comento brevemente. Sí. Te platicaba acerca del desarrollo de la espiritualidad y trabajar con la energía. Claro. Yo acudía a un recinto espiritual, este, ese lado lo tengo un poco desarrollado. Uh-huh. Y siempre me he inclinado esta tendencia. También como profesionista, te comento, pues, tengo formación en leyes, maestra en administración. Entonces, este, uno una cosa con la otra. Uh-huh. Sin dejarlo. Y en este recinto espiritual, este, no sé si has escuchado lo que es la trinitares marianos. Me han enseñado lo que también fue el canalizar seres de luz o maestros ascendidos. Esto, esta práctica, donde elevas tu vibración y sirves como materia para canalizar energías universales o maestros que han trascendido a planos más altos, te ayuda para, eh, trabajar con la gente, vibracionalmente. Bueno, el punto aquí quiero decirte también una experiencia no sé si muy buena o mala, en un momento de trabajo, eh, tan consciente y en mis actividades, empiezo a sentir la necesidad de, de una energía de canalizar. Y para esto recibo lo que es la esencia de una persona de descendencia africana en mi materia. Este, y empiezo a traducir cánticos, que me empiezo a narrar como cantos, y los empiezo a transcribir en una hoja. Ok. Posteriormente a esto, al finalizar la canalización, porque no era ni el momento, ni el lugar, pido que me deje hacer mis actividades a este ser con el debido respeto. Consulto en lo que es Google, sale que estos mensajes pertenecen a una lengua africana llamada yoruba. 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 Es la religión yoruba. Sí. Desconocida para mí hasta ese momento, pero que los cánticos que me narra esta persona, los anoté a mi entender, los plasmé en internet, y lo que me sale esto. Entonces lo que te quiero contar que igual hay maestros que están para ayudar y para trabajar en este sentido, pero lo más interesante es que ella ha recibido, es decir, una energía con el envuelto diverso al mío, regiones totalmente distintas, y que lo tengo plasmado en hojas, que está guardado el mensaje. ¿Cómo ves? Interesantísimo todo esto, y es muy extenso el tema, querido amigo José Vargas, ¿verdad? Pero bueno, por falta de tiempo, aquí lo vamos a dejar, y pues habrá algunos amigos que les llame mucho la atención esto de los desdoblamientos a los viajes astrales, ¿no? Así es. Entonces, pues póngase a leer un poquitito, ¿verdad? Es tu recomendación, debo pensar, al menos yo lo haría, o sea, yo les diría esto a los amigos, pónganse a leer un poquitito acerca de los viajes astrales, los desdoblamientos, y podrán comprender lo que es esto. ¿Qué tiempo llevas practicando la meditación, José? Sí. Aproximadamente trece años. Mira, ya llevas algo de tiempo, ya tienes muchos conocimientos al respecto, y pues esta es una parte que quisiste compartir con los millones de historiomaníacos en el programa, y que si les interesa el tema, pues que lo pueden consultar. Hay muchísimo, muchísimo por donde consultar. Claro que sí, y pues espero que posteriormente me regales otra oportunidad para contar de otras vivencias. Claro, mi querido José, son muy interesantes. Ya que te tocaron un tema de sueños acerca de lo que es hacer contacto con dos materias en diversos lugares en el mismo plano. Sí. Interconectarse por medio de sueños y entregar mensajes, pero te lo cuento otra historia. Claro, eso era muy bueno, eso era muy bueno, José. Amigo, pues muchas gracias por haber llamado, ¿eh? Gracias a ustedes, y muy amables, que pasen bonita noche. Buenas noches, mi querido José, buenas noches. Historias del más allá.